Ana ya ha iniciado una nueva etapa en su vida al lanzarse como escritora. Recientemente, la cantante y actriz compartió su debut en el mundo de las letras con su libro titulado, Valiente, además descartó su regreso a los escenarios, por lo menos a corto plazo. De acuerdo con Soy Carmín, la escritora Guadalupe Loeza presentó a Anai en el lanzamiento de su libro, donde además ofreció un discurso sobre la maternidad y leyó parte de uno de los capítulos. Anai dijo que le gustaría inspirar a otras mujeres que viven un embarazo por primera vez. La cantante comentó que donará parte de sus ganancias al área de oncología del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla, Gutiérrez. Durante la presentación, la ex integrante de RBD confesó las presiones que tuvo para promover su disco recién lanzado cuando decidió darle prioridad a su embarazo y maternidad. Con todo en contra y reclamos todavía recientes, advirtió. Gracias a Dios, no se enojaron tanto en la disquera y me dijeron, ok, ten a tu bebé, dedicada por completo a su hijo Manuel. Comentó que descarta retomar su carrera como cantante por ahora, debo ser muy honesta, en este momento no lo sé, su regreso, y no sabría muy bien qué contestarte, no está en mis planes próximos pero sí está en mis planes crear o tal vez producir, NL. ¡Suscríbete al canal!